Oigo lo que no oyen los demás, pies descalzos pisando terciopelo, suspiros bajo el sello de una carta, el estremecimiento de las cuerdas cuando no vibran. A veces, huyendo de la gente, veo lo que no ven los demás. El amor vestido con la risa que se oculta en las pestañas, cubriendo los ojos. Cuando aún tiene copos de nieve en los bucles, veo florecer la rosa en el rosal. Oí al amor partir cuando unos labios por primera vez rozaron los míos. ¿Quién, sin embargo, detendrá mi esperanza? Ni siquiera el miedo al desengaño para que a tus rodillas no se ponga. La más hermosa suele estar loca. En vano nos agarramos a las telarañas flotantes y al alambre de púas. En vano apoyamos el talón en la tierra para no dejarnos arrastrar con tanto ímpetu hacia las tinieblas, que son más negras que la más negra noche y carece ya de coronas de estrellas. Y cada día encontramos a alguien que involuntariamente nos pregunta sin abrir siquiera la boca, ¿cuándo, cómo y qué viene después? Bailan y danzan aún un poco más y respiran el aire perfumado, aunque sea con el dogal al cuello.